Música Miro los rayos del sol Entrar por la ventana Se oyen los oídos tan distintos De nuevo amanecer Tus labios amorosos Besándome la cara Oigo tu voz cuando me dices Buenos días, mi querer Otro amanecer Contigo a mi lado Otro amanecer Para disfrutar De tu querer Otra oportunidad Para entregarte Mi cariño Otro día más Y a tu lado pasare 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 Y a tu lado Pasare 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 Que a tu lado pasaré Es una vida nada más Un sólido destino Te entrego todo lo que soy Andaré por tu camino Y cada amanecer Queda sellada aquí en mi mente Cada oscurecer Una placer de conocerte Otra amanecer Contigo a mi lado Otra amanecer Para disfrutar de tu querer Otra oportunidad Para entregarte mi cariño Otro día más Y a tu lado pasaré 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 Y a tu lado pasaré 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 Pasaré